Funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce, con el apoyo del personal del Parque Nacional Corcovado, de las oficinas subregionales Peninsular y Coto, así como el apoyo de la Policía de Fronteras, lograron evitar la sustracción de madera proveniente de un área de bosque de una finca privada ubicada en Alto de San Juan, en Sierpe de Osa. En total, se lograron recuperar 29 piezas de madera valiosa de especies como manú, nispero chicle y manglillo, las cuales tienen un valor superior al 1.600.000 colones. Por orden del Fiscal de Protección Ambiental de Osa, la madera quedó en custodia del SINAC, mientras se continúa con la investigación de este caso.